Función cuadrática Función cuadrática Vamos a hacer cuenta Vamos a hacer cuenta Esto es Menos 4 Por 3 al cuadrado Que es 9 Más 24 Por 3 Esto me da 36 36 centímetros fue lo que alcanzó la langosta a los 3 segundos. A los 5 segundos, ¿qué ocurrió? Bueno, a los 5 segundos el tiempo vale 5 ahora, o sea que me queda menos 4 por 5 al cuadrado más 24 por 5, hacemos cuenta, esto es menos 4 por 5 al cuadrado que es 25, más 24 por 5 y esto me da 20. Bueno, ahora me preguntan cuánto tiempo tardó en tocar el suelo, cuándo alcanzó la altura máxima, cuál fue la altura máxima, todo eso tiene que ver con la comprensión de una función cuadrática. Mirá, si una función cuadrática tiene coeficiente cuadrático negativo, tiene los brazos hacia abajo, o sea que tiene un máximo, tiene un máximo, con los brazos hacia abajo. Si no tiene término independiente, ves que solamente hay con T, no hay término independiente, la ordenada al origen donde se corta el eje de la SI está en 0. Claro, cuando el tiempo vale 0, 0, 0, 0, da todo 0. Entonces, ¿cómo es la gráfica de esa función? Y la voy a hacer solamente con valores de tiempo positivo, porque no tiene ningún sentido en un problema que coloquemos valores negativos. Te decía que cuando el tiempo es 0, da todo 0, o sea acá. La función cuadrática, como te dije, tiene los brazos hacia abajo, o sea que alcanza un máximo y lo alcanza acá. Este máximo lo alcanza en lo que llamamos eje de simetría. El eje de simetría lo podés calcular como menos B dividido 2 por A. Bueno, ¿quién es B? B es el que multiplica a tu incógnita a la 1. ¿Quién es A? El coeficiente principal o cuadrático. O sea que si hacemos menos B, hacemos menos 24, dividido menos 4 por 2, que me da menos 8. Bueno, 24 de 8 es 3, ¿no? Hasta hace un rato era 3, no sé si seguirá siendo 3. 24 dividido 8, 3. Bueno, 3. Para 3 alcanza el máximo. Y ya lo teníamos, fíjate que para 3 era 36. O sea, no es necesario que recalcules nada. Acá hay 36, ¿eh? De este lado del eje, vamos a ponerlo. 36. Bueno, ¿cuánto tiempo tardó en tocar el suelo? Mira, te cuento algo. Vos podés calcular las raíces de la función. Podés calcular, y de hecho lo voy a hacer ahora para que veas cómo se hace, pero también podés usar otro concepto. Las raíces de la función es donde la función corta el eje horizontal. Acá y acá. Y el eje de simetría, ¿por qué se llama eje de simetría? Pues está en la mitad, te parte la gráfica a la mitad. Quiere decir que si de acá cae 3, de acá cae 3 y acá el tiempo es 6. Pero de todas maneras, te lo voy a demostrar. Fíjate, si yo igualo la función cuadrática, la igualo a 0, ahí lo estoy haciendo, y tengo que resolver esta ecuación, ¿qué hago? Saco factor común t, me va a quedar menos 4t, claro, t por menos 4t me da menos 4t cuadrado, más 24. Mirá lo que hice, en el sacar factor común t convertí. Esta suma resta en una multiplicación. Y yo en una multiplicación, ¿qué puedo decir? Que si dos números multiplicados, o un número vale 0, o el otro vale 0. O sea, acá hay dos opciones. Una opción es que t valga 0. Si t vale 0, ¿qué me importa cuánto vale esto? 0 por lo que venga, da 0. Y ese es este punto, ves, 0. La otra opción es que el paréntesis valga 0, menos 4t, más 24, valga 0. Y no importa cuánto valga t, si el paréntesis vale 0, 0, por lo que venga da 0. Despejate t de acá. Mirá, pasa 24 restando, y pasa menos 4 dividiendo. Bueno, menos con menos más, 24 dividido 4, 6. Lo que ya te había anticipado, daba 6 segundos. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Duda, pregunta, consulta, me la mandás al WhatsApp. Acordarte el listado de reproducción función cuadrática. Cientos de ejemplos y todo lo necesario para entender función cuadrática. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.